Por lo tanto, yo le pido que me acompañe a Josué capítulo 5, esta tarde comenzamos en Josué capítulo 3, el 4 nos llevaría un poquito más de tiempo así que lo vamos a pasar y vamos a caer al 5, que es donde quiero comenzar en esta noche. ¿Estamos bien? ¿No están muy cansados? La verdad, no vale ser solidario con el predicador. ¿Podemos ir un ratito? No va a empezar con esos bostezos santos, que no son santos, son bostezos, pero no se traen a los de atrás, por favor. Señor, Josué capítulo 5, Josué capítulo 5 dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Verso 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Vamos a seguir leyendo, pero solamente me pareció algo muy peculiar y me llamó la atención. Pareciera que hay una desconexión entre el versículo 1 y el versículo 2. El versículo 1 dice, en criollo básico, están todos muertos de miedo. Es el momento para ir a atacarlos. Piense conmigo con una mente de estratega militar. Uno que vio gladiador está pensando ya, este es el momento. Y cuando todos, todos los reyes que ellos tenían que conquistar habían desfallecido, Josué dice, muchachos, afilé el cuchillo. No hace mucho sentido que en un tiempo donde los enemigos están como para comerse como pan comido, haya que parar para ver qué es lo que Dios quiere hacer. La tendencia natural siempre es leer con nuestros ojos naturales. Desfallecieron, este es el momento, vamos a agarrarlo. Pero el hombre espiritual, la mujer espiritual, la iglesia espiritual, percibe no cuál es el mejor momento para atacar, sino qué es lo que Dios quiere hacer. Y Dios quería tratar algo con Israel. Dios quería tratar algo que entiendo que ha sido el proceso de Dios con esta casa en los últimos meses y en los últimos años. Tratar algunas cuestiones que garantizan que cuando eso esté resuelto, podamos ir en pos, como nos decía el apóstol Alberto en la sesión anterior, de salir, de alcanzar, de entrar. Simplemente hay algunas cuestiones menores que hay que resolver antes de que llegue la siguiente parte de la historia. Cuando da vuelta la página, sería maravilloso hacer un estudio de Josué, porque Josué tiene muchas implicancias para nosotros de este lado de la cruz hoy. Cada rey, Josué derrotó 31 reyes, si no me equivoco, 31, creo que dice el capítulo 13, creo que dice que son, o el 12, dice que son 31 reyes. Y cada rey representa algo de nuestra alma que necesita ser absorbida y que necesita ser conquistada. Pero yo no me quiero ir por ahí en esta noche. Aún así, aún derrotando 31 reyes, el capítulo 13 comienza diciendo, y quedó mucha tierra por conquistar. Pero todo ese bagaje que vendría después de aumento, de incremento, de expansión, el reino de Israel se iría consolidando, se comenzaría a distribuir la tierra y todo aquello que Dios había prometido parecía comenzar a ser más real. Antes de garantizar todo eso, tiene que haber un trato de Dios con el pueblo. Mire, mire por favor el verso 4. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová le juró que no le dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a su padre que nos la daría tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. No es el tema y no vamos a profundizar en eso hoy, pero si usted puede remarcar en su Biblia esa expresión hasta que sanaron. Un proceso a la mitad es más peligroso que un no proceso. Nuestra mentalidad como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, como colaboradores del propósito eterno y ciudadanos del reino es la de terminar procesos. Hay procesos que se están eternalizando porque los abortamos a la mitad. ¿Cómo abortaría la gente de Israel este proceso en el cual Dios los había metido? Habiendo sido circuncidados, salir haciendo vida normal y no haber esperado el tiempo hasta que sanen. Hay cosas que naturalmente Dios se va a encargar de hacer, pero en esos procesos necesitamos saber cuándo es el tiempo de quedarnos hasta que sanemos. Diga conmigo por favor mentalidad de proceso terminado. Proceso no terminado es proceso que se repite. Prueba que no se aprueba, prueba que se repite. Hay un misterio escondido en esta expresión hasta que sanaron. No podían, y discúlpeme lo gráfico, pero intento que quede el principio marcado. No podían salir chorreando sangre por cualquier lado. Pasar a la siguiente etapa representaba también terminar con todo lo de la etapa anterior. Que seamos activados, que seamos enviados, que seamos posicionados en una nueva estación. Es un riesgo si no garantizamos haber cortado con todo lo de la estación pasada, aunque haya sido buena. Y mire, esto va a tomar más sentido en el siguiente versículo. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Se ve que eran medios tercos los hermanos que tardaron 40 años en ser libres del oprobio de Egipto. Dios demoró una noche en sacarlos de Egipto, pero a ellos les costó 40 años que Egipto sea sacado de ellos. Entrar a lo que Dios nos está proponiendo o a lo que Dios nos está llamando, tiene que tener una garantía. No saldremos hasta que todo sea quitado. De nosotros. Dice, dice, Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual, el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y quiero compartir con ustedes seis cosas que pasan en Gilgal. No, no es un estudio muy profundo, ni vamos a ir demasiado profundo. Pero quiero mencionarte seis cosas que entiendo en mi corazón y que lo someto al juicio de los apóstoles, que Dios está trabajando en esta casa para darle fin a una temporada y abrir una temporada de avance, de expansión, de crecimiento y de incremento de los parámetros del reino a través de esta casa. ¿Me acompaña? No le ponga tanto entusiasmo, por favor, porque si le pone tanto entusiasmo, así me da de golpe la cara. ¿Me acompaña? Número uno. Gilgal es el lugar de los nuevos comienzos. Gilgal es el lugar de los nuevos comienzos. Significa la conclusión de un segmento en el viaje y marca el principio de algo nuevo dentro de la misma travesía. La palabra Gilgal, no, no, no vamos a profundizar, pero significa rueda que se pone, rueda a la que se le pone fin. Es cortar, es terminar con todo lo que venimos arrastrando, con todas las pruebas, con todas las tristezas, con todas las decepciones, con toda la firmeza, con todo. Cortar con todo, lo negativo y lo positivo, lo bueno y lo no tan bueno, lo malo y lo no tan malo, con todo lo que venimos arrastrando. Porque para esta nueva estación en el viaje no podemos seguir arrastrando lo que hasta aquí nos trajo. Por lo tanto, Gilgal es un punto de recomienzo. Diga conmigo, por favor, recomienzo. Recomienzo. Pero no es así como, hoy te dice el Señor, hay un nuevo comienzo para ti. No, 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 porque este nuevo comienzo no es para el que quiere. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Este es el recomienzo para aquel que se dejó cortar. Sería maravilloso que yo le diga hoy, hoy es día 7, 7 en la Biblia, 7 más 1, 8, 8 representa nuevo comienzo. Así que se le abre un nuevo comienzo para todo y todo el mundo, amén. No, no, porque para llegar a Gilgal hay que ser circuncidado. Y los últimos años Dios ha estado trabajando contigo y conmigo y como dijo un amigo mío y sinmigo también. Dios ha estado trabajando, circuncidando, cortando, separando, limpiando. Pero no solo afuera, sino aquí adentro. Por lo tanto, esta estación, perdón, yo me puse para hacerle la contra a la profetana nomás, pero hace calor. Gracias, mi amor. Usted sabe que yo la amo mucho, por eso la peleo. Significa donde se le pone fin a una parte del viaje y donde comienza otro. Acá no solamente tiene que haber reposo, sino que tienen que ser reconfigurados, reprogramados, para ser alistados o para ser ajustados para la demanda de una nueva estación. A donde Dios te quiere llevar, Israel, a donde Dios te quiere llevar, lo que vas a hacer en la tierra nueva, los reyes que vas a conquistar, los terrenos que vas a conquistar, no puedes hacerlo con el oprobio de Egipto todavía en tu corazón. Y me llama la atención que esto no se le está diciendo a los que estuvieron en Egipto. Esto se le está diciendo a los que nacieron en el desierto. Número dos, Gilgal es un lugar donde Dios trabaja en lo profundo. Donde Dios trabaja en lo profundo. Estos reajustes o estos ajustes que mencionamos en la primera sesión a las cinco, no son cosas externas, ¿eh? Claro, incluye la forma en que nos conducimos, la forma en que organizamos, la forma en la que hacemos, la forma en la que trabajamos, pero estos ajustes van más profundos. Van al lugar donde Dios trabaja, donde usted puede poner cara acá de... Y por dentro decía, que me hace tarde, pero por fuera la cara está... Dios no trabaja con la cara afuera, porque la cara afuera, Israel estaba, este es el momento, oh, están todos desfalleciendo, están todos temblando porque el Señor nos hizo pasar en seco y vamos a comérnoslo como a pan y le vamos a dar hasta que sobre el guante, le vamos a dar para que tenga, para que guarde, para que sobre, para que reparta. Bono, aguinaldo, bono del bancario, al 60% de paritaria, vamos a darle con todo. Y el Señor comienza a trabajar, el Señor nos aparece al lado para decirle, vamos muchachos, este es el momento, vamos, cómense. No, no, dice, hey, los voy a circuncidar. Voy a trabajar con lo profundo. Voy a trabajar con lo que no se ve. No levante la mano, no hace falta. Solo con que me mire con la cara que me está mirando es suficiente. ¿Cuántos pueden reconocer que los últimos 5, 6, 7, 10 años, Dios te ha confrontado con cosas en tu corazón que vos ni sabías que estaban? Que vos decís, si sigo como venía, no sé dónde hubiese terminado. Haga así, por favor. Y las esposas hacen. Claro, en la vorágine de actividades, de cosas, de hacer tal cosa para allá y tal cosa para allá y vamos a levantar tal cosa y vamos a hacer tal otra. Muchas veces no dejamos que Dios trabaje y creemos que trabajando para Dios es lo mismo que servir a Dios. Dios no llamó a Israel. Esto para mí fue algo tremendo. Dios no llamó a Israel para que trabaje para él. Dios lo llamó para que le sirva. Dios le llamó para que le sirva. Se puede trabajar para Dios sin servirle. Se puede. Es fácil. Es como todo. ¿Vio a la gente dispuesta, la gente que tiene habilidad natural, que aprende? No, yo no sabía soldar, pero vi a mi abuelo, vi a mi papá y aprendí. La capacidad natural es una tentación. Por eso Pablo dice que él no tenía confianza en la carne. Porque la habilidad natural es un regalo de Dios, es un don de Dios dado a nosotros para la edificación, pero puede convertirse en un buen sustituto. Porque total, yo sé hacerlo. Y creemos que porque estamos trabajando, le estamos sirviendo. Entonces, en el mejor momento, donde todo estaba listo para la conquista, Dios tiene que decirle a Israel, no, no, no te los vas a comer ahora, porque primero quiero trabajar. Hermano, piénselo conmigo. Año 2014, año 2015, 2016, la PED levantando altares para establecer su trono, moviéndonos para Noruega, moviéndonos para Europa. Con Danilo nos recorrimos en auto todos los Balcanes, yendo, viniendo, de arriba para abajo. Uno escuchaba, veía la iglesia lista, preparada, los líderes religiosos decir, sí, venganos, enséñenos. Y de la noche a la mañana, Dios nos arruinó. Hermano, yo tuve que responder a esta pregunta muchas veces. ¿Y ahora qué hacemos con el levantar altares si nosotros que creemos en la supremacía de Cristo decimos que ya todo está hecho? Yo sé que usted nunca se preguntó estas cosas. Lo que pasa es que yo le estoy abriendo mi corazón porque me siento en casa. ¿Y ahora qué hacemos con tal cosa? ¿Y ahora qué hacemos con...? Dios nos arruinó. Porque parecía que era el mejor momento para salir, para hacer, no lo vamos a comer. A estos europeos van a ver y van a vivir, espero que no haya ninguno viendo. Y van a ver que nosotros tenemos el fuego, tenemos la revelación, tenemos la pasión, y los vamos a encender a todos. Y Dios permitió que durante dos años todas las fronteras estuvieran cerradas. donde los padres que querían ir a las naciones pero no ayudaban ni para poner la mesa en la casa se encontraran con que ahora hay que poner la mesa todos los días. Hay que cambiar pañales. El guanaco se despierta toda la noche. Muchos matrimonios se encontraron con la realidad de que eran matrimonios. Ah, vos y yo estamos casados. Sí, hace como 25 años. Acá en la boblaya no pasó. Yo le cuento lo que pasó allá a José C. Papa que usted ve por nosotros. Muchos padres que no sabían hacer el altar familiar con los hijos. Y uno dice, 25 años te enseñándote acerca del altar familiar y cuando viene una pandemia que tenemos la oportunidad de hacerlo todo, no sabés qué hacer. Entonces uno se pregunta, la pregunta que sus apóstoles nunca se hicieron, ¿dónde estaba esta gente? En ese tono la profeta Adela. ¿Dónde estaba la gente? Esto me va a salir caro, yo lo sé, yo lo sé. Voy a tener que remarla en dulce leche. ¿No se diga así? ¿Dónde estaba? Se habrá escuchado esa frase, Santi. ¿Dónde está Santi? Ahí. Vamos a salir de ahí, pues. Uy, ya me clavó amenaza. ¿Qué me paso para acá? Entonces uno se encontró con esa realidad y comenzó a ver que la idea de Dios no era trabajar, como decía el apóstol Alberto esta tarde, con un mensaje aquí, ni con un mensaje aquí, sino con una vida que pueda alimentar a otros. Y lo que parecía ser el mejor momento para expandir el reino y para alcanzar las naciones y para renovar a los religiosos, todo así con R de Ricardo. Ahora se convirtió en un trato de Dios conmigo. Perdónenme la franqueza, pero parece que no hace sentido. Están todas las naciones abiertas, 104 países se visitaron en la PED 2015, no pudimos volver a ninguna. ¿O será que Dios estaba tratando con algo más por causa de lo que vendría? ¿Será que Dios no nos estaba ordenando como familias para aguantar el peso que viene? ¿Será que Dios no estaba saneando nuestra economía? ¿Será que Dios no estaba ordenando nuestras prioridades? ¿Será que Dios no estaba haciendo un corte para darle un fin a un proceso y abrir otros libres de cualquier oprobio? Todo depende desde donde lo mire. Porque este ámbito, esta estación en el viaje, en el peregrinaje, ¿lo dije? Yo estoy aprendiendo a hablar palabras complejas como el Pastor Rodrigo. A veces lo escucho al Pastor Rodrigo y tengo que tener el diccionario al lado. A veces tira unos términos así, tan estrafalarios. Pero después cuando busco el diccionario, ¡ah, sí, mirá, es así! Entonces aprendo. Ya aprendí uno que él le enseñó en el 2019. Vétero testamentario. Yo no sé muy bien qué significa, pero lo repito y quedo como que sé. Y la gente dice, ¡ah! Venga, lo aprendí de Rodrigo. Vétero, deutero canónico. ¡Oh! Y me paro frente al espejo y lo repito así. Ya había llegado. Entonces, en este viaje, en este peregrinaje, Gilgal es un paso que no se puede obviar. Uno, porque es un lugar de nuevo comienzo. Dos, porque es un lugar donde Dios trabaja profundo. Tres, es un lugar donde Dios instruye. Es un lugar donde Dios instruye. A nosotros nos enseñaron, como decía Rodrigo, venimos de una herencia pentecostal, la cual todos, o la gran mayoría de nosotros, honramos y celebramos porque nos trajo hasta aquí. No nos hubiésemos encontrado con el Señor si no fuese así. Donde nos enseñaron a disparar antes de preguntar. Usted por la duda dispare y después pregunte si tenía que dispararle a eso. Usted ore, hermano, ore. No pregunte nada. Usted ore, clame, reclame, rellame, llame ya, reprenda, traiga, posea, entre en el espíritu, bájelo del espíritu. Y después nos preguntan, ¿será que Dios quiere? Vaya al auto que usted quiere y póngale la mano en el capó y diga, este es mío en el nombre de Jesucristo. ¿Será que Dios quiere? Después está 800 años endeudado para pagar el auto que supuestamente era tuyo. Esa es una cosa que a veces no hace sentido. Algunos dicen, voy por la cuota 84 del UBA, ya lo termino. Pero, ¿por qué Gilgal es importante? Gilgal es importante porque es donde viene la instrucción de Dios antes de hacer. Vuelvo al mismo punto. Era el momento ideal para atacar. La pregunta es, ¿será que Dios quería? Porque lo que nosotros vemos en el patrón de todas las grandes conquistas de Israel después, Jericó, Jai y todas las ciudades que vienen después, es que Dios dijo cómo se debía de hacer. Jericó no fue. Bueno, muchachos, junten un par de los que saben pelear, ahora que están circuncidados, vayan y entren y rompan todo y... No, no, no. Va a haber una mujer, den trece vueltas alrededor de la ciudad. Él protocolizó, otra palabra. Él protocolizó las conquistas. Pero, ¿dónde bajó esa instrucción? En Gilgal. Jericó fue conquistada cuando el ángel apareció y le dijo cómo iba de hacer. Y eso fue en Gilgal. Estamos en un momento donde Dios nos está hablando claro. Ana lo dijo esta mañana. La iglesia profética percibe la voz de Dios. Señor, no quiero hacer cosas porque puedo hacerlas. ¿Sabe? Peor que no tener para lo que Dios te llame es tener para lo que Dios no te llamó. Porque cuando no tenés y Dios te llamó, necesitas que Dios provea. Pero cuando tenés, es más fácil meterte en lo que Dios no te llamó. Es fácil meternos en lo que nosotros queremos porque total podemos. ¿Cuánta gente ya no consulta, ya no pregunta, ya no pide un consejo, no pide una orientación, no pide? Porque total puede. Pero este espacio, este ámbito espiritual llamado Gilgal es un lugar donde esperamos que Dios hable. Señor, quiero ser preciso. No quiero andar tirando tiro para todo lado y bueno, en algo le pego. No, Señor, quiero la precisión que viene con tu voz. Mira, levántate, ve, haz, encontrarás. Este lenguaje era común en la iglesia del primer siglo. Encontrarás a un hombre llamado Saulo, te pondrá las manos y verá y recobrará la vista. Y quise ir a tal ciudad y no hallé reposo en mi espíritu, entonces me fui a la otra. Y vino el varón macedonio y me dijo, pasa por Macedonia y ayúdame, inmediatamente nos levantamos y nos fuimos. La voz de Dios tiene precisión. Solo que a veces nosotros no esperamos a que Dios nos hable. Nos quedamos con el clama a mí, pero nos olvidamos del y yo te responderé. Porque no sé a usted, yo le cuento lo que me pasa a mí. A veces lo que Dios responde no es la respuesta que yo quería escuchar. Por eso Dios te tiene que circuncidar. Porque los movimientos que vienen, Dios no puede estar convenciéndote. Ay no, mirá, si tenés ganas. Nosotros los creyentes, bueno, allá los creyentes, no, no acá, allá los creyentes, piden la confirmación de la confirmación de la reconfirmación de la superarchimega, recontra reconfirmación. Si es de Dios, va a venir el apóstol en medio de expansión y me va a señalar con el dedo y me va a decir. Y después voy a salir y un hermano me va a abrazar. Y después el que va a hacer la comisión, pedimos, 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 pedimos. Y nos volvemos lentos. Y de eso vamos a hablar mañana. Venga mañana si quiere la parte. Necesitamos esperar el proceso de instrucción. Es lamentable como tantas personas están apresuradas administrando el mensaje de la nueva estación sin comprender lo que esta nueva estación implica. Leí un autor, no me acuerdo el nombre porque lo leí hace bastante, que decía que un nuevo paradigma tiene cuatro etapas. Buscarlo, encontrarlo, predicarlo y vivirlo. No me acuerdo, si después alguien lo busca en Google le va a aparecer el autor. Pero son estas cuatro etapas. La primera es la búsqueda donde todo el mundo o donde el que está buscando un nuevo paradigma dice yo sé que hay algo más. Es esa insatisfacción, esa sensación de que tiene que haber algo más. Esto no puede ser todo. Después viene la fase de encontrarlo que también es la fase eureka. Donde sí, al fin. Escuchan frases como esta. Esto es lo que siempre estuve buscando. Al fin yo sabía que no estaba solo. Yo sabía que no estaba loco. Sabremos escuchar esa frase estos últimos meses, ¿no? El problema es que nosotros lo predicamos antes de vivirlo. En regla general, por supuesto, y claras excepciones. El problema es que como lo predicamos sin garantizar que lo vivamos, yo le llamo nivel terrorista. Le damos a todo. Porque hay que predicar. Claro, 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 genuinamente uno quiere compartir lo que buscó por muchos años y lo encontró. Y arrancamos con el Facebook, el Instagram, los gestos de WhatsApp, las indirectas, las directas, las que tienen nombre, las que no tienen nombre, las que va, las que viene. Pero ¿qué prevé esta estación llamada Gilgal? Prevé que antes de, garanticemos que estemos entendiendo bien lo que él está hablando. Señor, habla. Tus hijos siguen oyendo. Habla. Y vienen días, vienen días donde el Señor te hablará y te dirá, es África. Y vendrán los apóstoles y le dirán, fulanito, es África. Y no habrá tiempo para convencer, para ver, para rogar, por favor, lo que tenés encanutado, abajo del colchón, vamos a ayudar. No, no, porque la voz fue tan clara que los movimientos tienen que ser rápidos. A veces hay una expresión, creo que es Hebreo 5.11, que dice que acerca de esto, acerca del orden de Melquisedec, tenemos mucho que decir. Y es difícil de explicar porque se hicieron lentos para oír, tardos para oír. Oír mañana lo que pasó, vamos a ponerlo en otro contexto. Que yo venga hoy y le diga, hermano, el 11 de septiembre del 2001 estallaron las torres gemelas. Hace 22 años que pasó eso. No, sí, pero yo lo escuché hoy, recién. No, sí, pero yo lo escuché hoy, recién. No, sí. Los movimientos tienen que ser más rápidos. Necesitamos sacudirnos, y voy a hablar de esto mañana, necesitamos sacudirnos de toda lentitud. Porque la lentitud en oír lo que Dios pide también es lentitud para obedecer. Pero lo que se compromete es el propósito. Dios le habla a una familia. Quiero que se muden, o sea, a Tailandia. Y la familia empieza, bueno, será de Dios, no será de Dios. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí. Sí, sí, está bien, no, que no, que no, que no, que sí. Pasaron 20 años, los chicos ya están grandes. Viene el matrimonio, apóstol, profeta. Lo que Dios nos habló hace 20 años atrás, estamos listos. Y Dios dice, papá, yo no te puedo esperar 20 años. Los movimientos tienen que ser más rápidos. Los movimientos tienen que ser más ágiles. Obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Por eso la única autoridad que la iglesia tiene para castigar o para juzgar la desobediencia del mundo es cuando el nivel de obediencia en la iglesia sea perfecto. Segunda de Corintios 10. Avancemos porque quiero llegar al punto. ¿Me regala 10 minutos más? ¿Sí? Usted sabe que no van a ser 10, pero por lo menos como para mentalizar. Cuatro. Kirgal representa el lugar de la reconfiguración. No puede haber una entrada a la próxima estación sin que seamos reconstruidos, estratégicamente posicionados y preparados para las demandas de una nueva estación. Es ese momento antes de entrar a todo lo que Dios nos llamó. Que Dios se garantiza que no quede un vestigio de Egipto en nosotros. Cinco. Voy más rápido porque quiero llegar al punto. Cinco. Gilgad, el lugar de la circuncisión. El lugar del corte. Y usted sabe que la circuncisión en el nuevo pacto no es externa, sino que es interna. Es la circuncisión del corazón. Es la circuncisión del corazón. De las intenciones, de las motivaciones, de los deseos más ocultos. De aquellas cosas que uno ni siquiera sabe que está, pero que Dios tiene que cortar para que no comprometa el propósito después. Hay cosas que Dios está tratando contigo hoy que aparentemente no hacen mucho sentido. Tranquilo, si Dios lo está tratando es porque Él ya vio que eso puede poner en jaque el propósito más adelante. ¿Es posible haber salido de Egipto pero aún tener el oprobio de Egipto sobre el corazón? Sí, es posible. ¿Es posible haber salido de una forma donde el hombre era el centro del evangelio? Y ahora decir, no, Cristo es el centro del evangelio. Pero aún así creyendo que nosotros podemos controlar al evangelio. Entonces, es una forma muy sutil y encapsulada de seguir siendo el centro, pero decimos que no es el centro. Ay, hay tanto para decir sobre esto, pero vamos a pasar. Seis. Con esto quiero empezar a terminar. Seis. Quilgal representa el cierre de una etapa. Y esta es la palabra que yo percibí y charlábamos con Miro en el auto, apóstoles, para la casa CFA. Llegó el cierre de una etapa. Llegó el fin de un ciclo. Y acompáñenme para terminar juntos. Si hay un lugar para llegar después de una transición difícil es Gilgal. Israel tiene que pasar el desierto traumático, 40 años dando vuelta. Tiene que cruzar el jardín en seco y llega a Gilgal, el lugar donde el ciclo se completa. El lugar donde la etapa culmina. El lugar del círculo completo. En la historia de Israel, su viaje comenzó con 70 personas que partieron de la tierra de Canaán durante un tiempo de hambre. Vivieron en Egipto por más de 400 años y ahora estaban regresando al lugar de su partida. Pero antes de entrar al lugar de donde habían salido, tenían que ser reconfigurados. Tenían que ser realineados. Tenían que ser reposicionados para ser lanzados, enviados a una nueva estación en su peregrinaje. Gilgal no es meramente un lugar de reposo, sino un lugar de reestructuración. Un lugar donde Dios te vuelve a formar. Y voy a hacer una palabra que probablemente en tu mente y en mi mente esté devaluada y desgastada. Que es la palabra reforma. Nosotros, y yo tengo una parte grande de responsabilidad en esto. Y quiero recoger esa palabra de mi vocabulario y del ámbito de esta casa. Reforma no significa cambiar las cosas, sino volver a ser formado. La intención de Dios con la reforma de la supremacía de Cristo, del nuevo pacto, etc. No es tener un nuevo lenguaje que hablar solamente. No es una nueva manera de decir, ni tampoco es descalificar lo viejo que se hizo. Sino volver a ser formados para la etapa que viene. Si está anotando, anote esto. Pues son los últimos pensamientos, yo le prometo. Del punto 6, ¿no? Después viene el 7, después el 8. ¿Tengo que terminar? ¿Está bien? No, no pasa nada. No, no, no. Reestructuración. Reforma. Volver a ser formado. Porque una estación han concluido y una nueva está por comenzar. Y Dios está colocando nuevas demandas. Y nos hacemos la pregunta de rigor. El apóstol Alberto nos decía, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué es que el gal es necesario? ¿Para qué necesito ser circuncidado? ¿Para qué necesito este proceso de ser instruido, de ser reconfigurado? ¿Para qué necesito este proceso de ser reajustado o realineado? Porque la iglesia no puede descuidar la razón de su existencia. El sembrador salió a sembrar. Y quiero cerrar este mensaje para luego orar juntos, incomodándote. Y me voy a asomar porque me gustó, lo dijo el apóstol Alberto, ojalá Dios no te deje dormir esta noche. Dios quiera que mañana, cuando llegue la mañana, me salude y me diga, por culpa suya no dormí. Sería el buen día más hermoso que me podría dar. Y entonces yo le voy a decir, fue culpa de Alberto, Alberto lo dijo primero. Lero, lero. Por eso lo mencioné primero, ¿para qué? Pero que estas tres cosas que te voy a decir, calen lo más profundo en tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos circuncida? ¿Por qué Dios nos hace esperar? ¿Por qué Dios nos hace, o por qué Dios nos reforma? Vamos a encontrarle juntos y por el Espíritu un sentido a estos últimos años. Como dijo Miru, de tanta prueba, de tanta oposición, de tanta hostilidad, de tanto trabajo de Dios en nosotros. Una de las palabras que más me gusta, la aprendí de Marcelo Roldán, es la palabra tribulación. Tribulación viene de tribulador, de aquel que remueve la tierra para prepararla. El tribulador. Cuando escuché eso de Marcelo hace como 10 o 12 años atrás, me cambió la manera en ver las tribulaciones. Es Dios limpiando la tierra donde su semilla va a ser sembrada. Y esta mañana cuando veníamos para acá, orábamos y la palabra que venía a nuestro corazón es, una etapa se está cerrando. Un proceso está terminando. Ahora comienza el movimiento. Yo no puedo concebir, y déjeme serle completamente franco, no puedo concebir que tanto que Dios nos ha dado en los últimos años se muera en nosotros. Sería injusto a tantas generaciones que lloraron por la libertad que nuestra generación ha visto. Sería un descalabro a la historia que se agolpa sobre nuestros hombros, a la gran nube de testigos. Que todo lo que Dios nos ha hablado, como decía Miru usted en la oración, tantos años de palabra sólida, tantos años de entendimiento, tantos años de profundidad, tantos años de tratos con Dios aquí. Muchos de ustedes estaban listos para salir hace cinco o seis años, pero Dios lo frenó. Dios lo frenó para circuncidarte y Dios te frenó para sanarte, que son dos procesos dentro del mismo. Pero hermano, no te podés quedar en Gilgal para toda la vida. No se te pueden ir 40 años más para llegar a decir, ahora sí, estoy listo apóstol, estoy listo profundo. Mira el que está a su lado con la mejor sonrisa que tenga, porque es la última del día. Ya mañana se renueva misericordia, se renueva sonrisa. Así que hágale la última, la última del día y diga, es tiempo de movimiento. No, no, pero dígaselo con esa convicción que nace del espíritu. Es tiempo de movimiento. Es tiempo de movimiento. Es tiempo de entrar a nuevos pueblos. Es tiempo de entrar a nuevos barrios. Es tiempo de entrar a nuevas ciudades. Es tiempo de entrar a nuevas naciones. Es tiempo de entrar a nuevos continentes. Pero Dios no lo va a hacer con el que está allá lejos. Dios lo va a hacer con aquellos que fueron aprobados. Con aquellos que sobrevivieron a Gilgal, que no se quedaron postrados en el desierto, sino que permitieron que Dios trate con tu corazón. Usted puede decir, pero profeta, ya tengo 60. Ya estoy más para jubilarme que para empezar de nuevo. No, mire, yo tengo un caso testigo, una jurisprudencia en mi vida, que son los pastores Rosa y Jorge Chan de Guatemala. 63 y 62 años. Dos años le falta para la jubilación médico de toda la vida. Se criaron en una iglesia presbiteriana, después salieron a una iglesia pentecostal, renovada de avivamiento, de intimidad y demás. Por H, por B, esa congregación se disolvió. Y ellos quedaron con el grupo de discipulado de ellos, 50, 60 hermanos. Y nos llaman y dicen, ¿qué hacemos? Denos una iglesia donde congregar. No, no hay, ábranla ustedes. Y me acuerdo hasta el día de hoy ese bendito Zoom, con el apóstol Ben Paz, mi persona y ellos dos. Y los dos se miraron y nos dijeron, apóstol, profeta. Ya somos grandes. Ya tenemos 63, ya tenemos 62. Estamos cerca de jubilarnos, empezar. Hace un mes, ¿no? Hace un mes, viajé a la inauguración. Una congregación preciosa, vibrante, llena de vida, llena de revelación, llena de entendimiento. Y cuando me paro ahí, la primer palabra que siento de abrir la boca y decir, hermanos, sus pastores, perdón, me cambié este lado, sus pastores podrían estar jubilándose y yéndose de vacación y de crucero por todos lados y decidieron tomar el desafío de abrir algo nuevo. Nadie es tan viejo si tiene una palabra. Nadie es tan viejo si Dios te habló. Nadie es tan viejo si te circuncidaron y sanaste. Por el otro lado, nadie es tan joven. Garantizá ser enviado, nada más. Ah, no, el profeta dijo qué tipo de movimiento, me tomo el palo. No, no, garantizá ser enviado. Esa era la que estaba esperando, amén, sí, señor. Viste, papá, el profeta lo confirmó. No, no, garantizá ser enviado. Pero una etapa está cerrándose. Y una nueva de movimiento. Y acompáñenme al último versículo, verso 12, por favor, si lo podemos poner en pantalla, porque ya cerré la Biblia. Y el maná cesó. Hay implicaciones que no podemos leer. Celebraron la Pascua y ahí pudiéramos hablar de un montón de cosas que deben de estar vivas entre nosotros. Y comieron el fruto de la tierra por primera vez. Y el maná cesó al día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán de aquel año. ¿Cuál es la diferencia entre el maná y el fruto de la tierra? Que el maná caía listo. El maná era como el pedido ya. Ahora, vos pedís una pizza de muzarella y te llega, no la tenés que preparar. Ya está. El maná caía cocido. Tenía todos los nutrientes. No había que compensar si tiene calcio, si tiene zinc, si tiene vitamina A, si tiene vitamina D, si tiene la C. No, no, el maná tenía todo. Vivieron 40 años a maná. Pero ahora, el cierre de una etapa y el inicio de otra, requiere una palabra, dícese del italiano, laboro. ¿Está bien dicho? Laboro. Laboro. La-bu-rar. Trabajar. Muchos de los jóvenes que están aquí nacieron a la vida de fe con mucho maná cayendo del cielo. Llegó el momento de trabajar porque el maná cesó. Los apóstoles viniendo todos los domingos a ponerte la comidita en la boca. Ay, qué rica la comida que me preparó el apóstol. Nadie predica como mi apóstol, porque mi apóstol es el mejor apóstol del mundo. Y él conoce cómo predicar a sus ovejas. Probablemente no lo veas por los próximos tres o cuatro meses. Y lo peor que puedes hacer es reclamárselo. Apóstoles, ya nos tienen olvidados, ahora las naciones. No, no, porque hay laburo. Porque hay laburo. Porque ahora Dios sí quitó la pausa. Ahora Dios dice, están listos. El corazón fue circuncidado. Han sanado. Es tiempo de trabajar. Y hay tres cosas en las que tenemos que trabajar. No voy a decir más que estoy cerrando porque nadie me va a creer. Pero le prometo que son las últimas. Proclamar el reino del Padre. Compartir la vida del Hijo. Y dar testimonio del Espíritu Santo. La misión trinitaria de New Begin. Proclamar el reino del Padre. Compartir la vida del Hijo. Dar testimonio del Espíritu. Proclamar el reino del Padre. Anunciar. Predicar. Dar las buenas nuevas. El reino es una realidad entre nosotros. No tenemos una esperanza futura para ver si el reino se establece. No, tenemos un reino inconmovible. Como se ha dicho, y no voy a hacer llover sobre mojado. Tenemos un reino inconmovible que necesitamos proclamar, que necesitamos anunciar. Al hacer esto, al proclamar el reino del Padre, la fe comienza a entrar en acción. Y si hay algo que quiero sumarle a esta expresión es la palabra acción. Porque llegó el tiempo de accionar. Llegó el tiempo de moverse. Llegó el tiempo de andar. Llegó el tiempo de correr. Llegó el tiempo de ir. Fe en acción. Número dos, compartir la vida del Hijo. Todo lo que Dios te ha dado en Cristo no puede quedarse encerrado en ti. No puede quedarse encerrado en la buclaya. Comienza, es verdad, comienza aquí. Pero no puede terminar aquí. Ni siquiera puede terminar en Córdoba. La medida que Dios le ha dado a esta casa por causa de sus apóstoles, de los que administran, de los pastores, de la casa, de la familia CFA, es tan grande que no puede quedarse encerrada. Por eso usted va a ver que a veces es como que te asfixia. Pero es la asfixia que produce el Espíritu por todo lo que Él te ha dado. Y bendigo en esta noche esa santa insatisfacción de decir, no, tiene que haber algo más, tenemos que ir por más, no puede quedarnos el pueblo, la ciudad tan chica o tan grande. Tenemos que alcanzar a más. Hermano, este bendito mapa, yo quiero declarar que vamos a tocar cada una de las provincias, de las naciones y de los continentes que vemos ahí. Porque si lo podemos ver, entonces se convierte en una realidad. Pero esto no puede ser un elemento decorativo en nuestra reunión y decir, oh Padre, oramos por las naciones. No, porque oración sin acción es religiosidad. En algún momento tiene que despertarse en nosotros la mente graduada de alguien que fue circuncidado y sanado para decir, ahora sí, estoy listo. ¿A dónde hay que ir? Hay que ir a Bangladesh. ¿A dónde hay que ir? Hay que ir a Mozambique. ¿A dónde hay que ir? Hay que ir a Noruega. ¿A dónde hay que ir? Hay que ir a Tailandia. ¿A dónde hay que ir? Hay que ir a España. Yo voy, no me importa si tengo que vender todo. Hermano, hermano, si hemos vendido la yunta de Wesley, si hemos quemado la yunta de Wesley, ya no podemos mirar atrás. Si hemos puesto la mano en el arado, no podemos mirar para atrás. El día que usted decidió seguir a Cristo, todo lo que viene detrás quedó. Ay, no, pastores, que mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelo. Se terminó el tiempo de ponerles excusas a lo que Dios nos está llamando a hacer. Por una sencilla razón, el mundo se nos pierde mientras nosotros estamos entretenidos. El mundo se nos pierde, los niños se nos están perdiendo, los adolescentes se nos están perdiendo, nosotros en la broma. Y no, no estoy hablando de esto, por favor, entienda mi espíritu. Estoy hablando de esos círculos que no se terminan. Que me miró, que no me miró, que me dijo, que no me dijo, que me saludó, que no me saludó, que me llamó, que no me llamó, que me escribió, que no me escribió. Pero ya, sanemos, sanemos, sanemos porque se nos están perdiendo 7.2 billones de habitantes. Y miren, lo decía el apóstol Alberto, si tres de nosotros, cuatro prendiéramos, si cinco, si todos los que estamos aquí en medio año tenemos la bulaya ganada para Cristo. No tenemos que hacer campaña, no tenemos que andar trayendo evangelistas, cada uno de nosotros sembrando la buena semilla. Pero a veces no le damos fin al proceso y seguimos sangrando. Entonces el proceso se hace largo. Vuelve a mirar que está a su lado, es la anteúltima, le prometo. Queda una más, queda una más. El cartucho queda una más. Es la última. Es tiempo de la acción. Es tiempo de la acción. Proclamar el reino del Padre. Compartir la vida del Hijo. Y número tres, dar testimonio del Espíritu Santo. ¿Qué es dar testimonio del Espíritu Santo? Señores, la iglesia del primer siglo no necesitaba un curso para saber qué hacer con la iglesia. Los tipos dían a Dios. Punto. Ministrando estos al Señor. Oh, hermanos, que nuestras reuniones dejen de ser para resolver problemas y comiencen a ser para ministrar al Señor. Y ministrando estos al Señor. Y ministrando estos al Señor. Desprovistos de todo interés. Desprovistos de que se llamaba uno, que se llamaba otro. Mire, dice, Hechos 13, no dice quién fue el profeta que habló. Dice, el Espíritu Santo dijo. No dijo a través de quién. Porque no es importante a través de quién lo dijo. Si usted sale de este congreso y el día lunes no se acuerda ni lo que prediqué yo, ni lo que predicó el apóstol, ni lo que predicó el apóstol Alberto, ni la profeta Ana, ni la profeta Adela. Si no se acuerda de lo que se predicó. Está genial. Porque usted no se puede acordar de todo lo que comió en el día. Lo importante es que comió. Si usted está vivo es porque comió. Punto. No, el apóstol dijo 24 de marzo del 99. No, no, tranquilo. Si usted comió va a estar vivo hoy. El punto es que eso que comió lo comparta. Dar testimonio. Dar testimonio es estar dispuesto a morir por lo que creo. El Espíritu Santo no vino sobre nosotros para hacernos felices. Mañana vamos a hablar de esto. La llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con, oh, yo hablo en lengua porque estoy lleno del Espíritu Santo porque hablo en lengua. No, dejemos eso para otro plano. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Testigo es la palabra mártir. Uno que está dispuesto a morir por lo que cree. ¿Sabe por qué los apóstoles no había que convencerlos de hacer misiones? Porque para ellos la vida en el Señor era una misión de andar constantemente, aunque eso representara perder la vida. Yo le decía hoy a Miru, veníamos hablando en el auto, me quema China, me quema India, me quema, me quema. Tengo deseo de estar ahí. Pero no para sacarme la fotito en la muralla de China y decir, mire, el Evangelio del Reino te lleva hasta China. No, 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 sino para ver, para sentir, para palpitar cómo se está viviendo la iglesia allí porque esto se trata de un hijo corporativo en todas las naciones. Pero para eso necesitamos volverlo más rápido. Por eso el mensaje de mañana va a ser ejercitados para el movimiento que viene. No podemos estar atrofiados. Dios, cuando usted vuelve al gimnasio después de un año sin hacer nada, el primer día te duele todo. Pero ese no puede ser tu estilo de vida. No te puede estar doliendo todos los años. En algún momento el ejercicio tiene que ser constante. Y tiene que ser constante para que no se nos detenga. Tiene que ser constante para que no se nos pierda. Tiene que ser constante para que no se nos dañe. Sembrador. Voy a usar la alegoría del apóstol, la parábola del apóstol. Sembrador. ¿Dónde quieres pasar tus últimos años? Y, hermano, si usted me da a elegir, yo no me veo mis últimos años en una cabaña, al lado del lago, pescando. No, a mí mandame donde haya pueblo no alcanzado. Mandame donde haya gente que nunca escuchó de Dios. Mandame donde pueda sembrar la buena semilla. Claro, comenzará aquí. Claro, comenzará en tu ciudad. Pero mandame, mandame, mandame. Quiero ser aprobado para ser enviado. Jóvenes, no pienses en Córdoba como tu escapatoria a la casa de tus padres. Piensa en Córdoba como un lugar para sembrar la buena semilla. No pienses en Estados Unidos para decir, ay, me voy, al fin voy a vivir mi vida. Eso es vano. Te vas a dar cuenta a los 30 años que se te fue la adolescencia, se te fue la juventud, y no hiciste absolutamente nada en términos eternos. Mire, podría contarle de muchas cosas que me arrepiento, pero hay algo de lo que no me arrepiento. Y es haber decidido hacer lo que Dios me llamó a hacer, aunque eso incluyera sacrificar mi deseo y mi sueño. Mi sueño era ser abogado. Desde los 12 años, Samu es testigo y David también. Voy a ser abogado, termino la secundaria y voy a ser abogado, y voy a ser abogado, y voy a ser abogado. Termino la secundaria a los 18, y dije, me voy a anotar en la UBA, y voy a ser abogado. Y voy a ser buen abogado, porque si no se dio cuenta, problema de cosas no tengo. Y a los 18 Dios me llama y me dice, no, no vas a ser abogado. Quiero por lo menos tu próxima década para llevarte a donde yo te quiera llevar, para enviarte a donde yo te quiera enviar. Y no lo digo para que usted diga, por favor, padres, por favor, les pido, no les digan a sus hijos, ay, pero mira el profeta Jonathan, porque después todos los encuentros jóvenes vienen los hijos de los hermanos, pedidme perdón, porque los papás dicen, mira el profeta Jonathan, si el profeta Jonathan pudo, vos también podés. Y los pibes me terminan odiando, les garantizo. Hace poco, cuatro, había fila, pero yo dije, fila para abrazar, no, fila para pedirme perdón. Profeta, yo me enojé, porque mi papá me decía, si yo no tan pudo, vos podés. Por favor, papá, no haga que sus hijos me odien. Gracias, le agradezco la atención. Simplemente oí y obedecí. No soy ni más, ni menos, ni mejor, ni peor. Simplemente oí y obedecí. Pero por favor, deja de pensar en Córdoba como tu escapatoria. No sé si es Córdoba, digo Córdoba porque sé que es lo más cerca. Pero no pienses en Buenos Aires como tu escapatoria. No pienses en otro país como tu escapatoria, no. Encontrale propósito, encontrale sentido. Señor, quiero quemar por una nación, quiero quemar por una ciudad. Y te pasará como los apóstoles te pueden contar la cantidad de testimonio de hermanos que se me fue el nombre de la ciudad donde quieren ir Marcelo y que no hay iglesia cristiana en España. O barco, y Dios te va a poner una ciudad en el corazón y no te va a dejar dormir. O barco, no azul cobalto como el cuento de la andricina. O barco, o barco, o barco. Y vas a comenzar a estudiar y te vas a dar cuenta que no hay ninguna iglesia cristiana. Y Dios lo llamó a este matrimonio de la iglesia de los apóstoles Calviño a ir allá y plantar una obra. Eso no lo puede hacer un hombre. Sino el Espíritu Santo en gente que ha sido aprobada. Quiero pedirte que inclines tu rostro. No sé si...